Este jueves 14 de enero, las comunas de Pozoalmonte y Pica retrocedieron a fase 2 o de transición. Es por eso que las autoridades regionales presentaron 11 medidas sanitarias de control y prevención para reforzar el plan paso a paso y así evitar la propagación del COVID en la región. Este plan para ambas comunas está diseñado a base de 11 medidas. La primera parte de ella, como lo señalaba, es insistir en la búsqueda activa de los contagios ir donde están aquellos que han sido detectados como positivos y ver si tienen las condiciones para mantenerse en su domicilio y de lo contrario ser trasladados a las residencias sanitarias. Esta es una fiscalización que se va a efectuar permanentemente tanto con la autoridad sanitaria como con el apoyo del ejército, carabineros y la policía de investigaciones. Además, el GEDENA comunicó que se controlarán los aforos en los restaurantes y lugares de recreación. También, en cooperación directa con ambos municipios, se generan una serie de actividades que van en función de generar las mejores condiciones para el control de evitar la propagación del contagio del COVID. Por lo tanto, se efectuarán sanitizaciones, se efectuarán controles sanitarios, se efectuarán también visitas a los lugares donde normalmente se juntan los pobladores, los habitantes. Por su parte, el Intendente hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas y restricciones, sobre todo evitar las reuniones sociales. Les pedimos encarecidamente, vuelvo a hacer un llamado muy sentido, un llamado a que nos cuidemos, en que respetemos las normas sanitarias que hemos hecho y que le hemos propuesto, normas que ustedes ya conocen, que las seguiremos enviando por las distintas redes sociales que tenemos y que tenemos la posibilidad para que ustedes también la puedan replicar y que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo. Fundamentalmente, aquellos sectores, ¿no es cierto?, que tienen menos condiciones para hacer el resguardo y que les pedimos encarecidamente que puedan dar a conocer que están contagiados para que la autoridad sanitaria los lleve a una residencia. Estas nuevas medidas vienen a reforzar las 16 ya dadas a conocer por las autoridades y que fueron modificaciones realizadas por el Ministerio de Salud. La información de cada una de ellas está disponible en las redes sociales del Gobierno Regional de Trapacá. Gracias.